Con otra información de Último Minuto, Cristian, tú estás en vivo, 10 con 41. Importante información que entregaba el general Gallegos. Confirma que los delincuentes, que los delincuentes se utilizaron de escudo humano, incluso a los trabajadores y clientes al interior de la caja de compensación, los héroes. Pasamos a revisar un video, la primera imagen exclusiva de la llegada de estos cinco carabineros que hacía alusión justamente al general jefe de zona de la Araucanía. Cuando llegan estos cinco carabineros, uno de teléfono celular que comienza a grabar inmediatamente el momento en que estos delincuentes salen con estos trabajadores o clientes al interior de la sucursal bancaria. Pueden observar al costado derecho un kiosco, un carabinero parapetado. Y en el sector del círculo rojo podemos ver al carabinero y posteriormente también podemos ver a los sujetos que están saliendo de la sucursal de la caja de compensación. Adelante, aparentemente, va un cliente y dejan salir a las personas. Es un momento perdible de desesperación de estos sujetos. Aparentemente, entre ellos iba uno de los delincuentes. Si observan bien el video exclusivo que estamos enviando, el carabinero tiene que estarse para atrás porque estaba ya recibiendo los disparos. Entre ellos, uno de los delincuentes utilizaron de escudos humanos a los trabajadores de esta caja de compensación. Un video dramático que muestra el momento preciso en que se produce el intercambio de disparos. Lo decía el general, destacar la labor de estos cinco carabineros que lograron llegar en segundo luego de que se activara la alarma de que al interior de esa sucursal de la caja de compensación estaban estos delincuentes. Y ahí la imagen es realmente impresionante. Sí, Cristian, hay una persona que está siendo apuntada de blanco, que salen retrocediendo. Relátanos eso que llega a la sala de edición en este minuto. Eso que estamos viendo ahí con producción en directo en este minuto. Sí, bueno, lo que podemos observar son los segundos, los instantes precisos en que llega la patrulla de carabineros. Podemos ver a este funcionario policial parapetado detrás de un kiosco. Cuando salen justamente uno de los delincuentes, usted puede ver el círculo rojo, uno de los delincuentes que sale disparando, pero no sale solo, sale inmediatamente con trabajadores que son utilizados como escudos humanos. Lo decía el general de carabineros. Se detuvo a dos sujetos y se incautó el arma automática que utilizaron para enfrentarse a balazos con personal policial. Es un video exclusivo que muestra el momento de desesperación. Es cosa de ponerse en los pantalones, en el lugar de estas personas, los brazos arriba de estos trabajadores de esta caja de compensación. Entre estas personas va un delincuente que ocupa, van dos aparentemente delincuentes que ocupan a estas dos personas de rehenes, verdaderos escudos humanos. ¿Qué hace carabineros? Ahí el funcionario tiene que echarse para atrás, cubrirse, en el momento en que comienzan a salir cada delincuente con uno de los rehenes. El carabinero en el círculo rojo se tira hacia atrás para evitar los disparos. Y los quiero invitar también a poner atención, a escuchar el audio de carabineros al momento en que ocurra esta situación y comienza a pedir el apoyo de más carros policiales. Por favor. Por lo que tuvimos que atentar los 35, se hubo un fuego cruzado y me dispararon en las piernas con una UCI. Yo todavía me encuentro en el lugar, me encuentro en el lugar, el coste primero parada, con los demás funcionarios salieron en contribución de ahí en el cuadrado, ya que los 37 en el cuadrado en todo momento con UCI, que no vuelven. Es el momento, es la desesperación del funcionario que recibe los disparos de este armamento automático de la UCI. Realmente impresionante escuchar cómo Carabineros pide ayuda debido a esta gran balacera que están cometiendo estos delincuentes. Sí, estas imágenes que tú nos estás mostrando en exclusivo, realmente yo estoy muy asombrada, nos las enviaron también muchos videos por redes sociales, pero esto es impactante porque esta nos la mandaron a nosotros, no está en Twitter, pero de verdad es algo que nosotros en nuestro país no estamos acostumbrados. Ver un asalto donde sacan rehenes, aquí se ve claramente como los llevan con la pistola en la cabeza y los utilizan como escudo humano. Y además, como decía Cristian Gerren, con armamento de guerra, un subfusil con cerrojo telescópico que son las UCI. El relato de lo que escuchamos, Cristian Gerren, es del carabinero que fue herido en sus piernas con la UCI. Sí, bueno, yo comparto la opinión de todos ustedes teniendo en cuenta el audio de los disparos cuando Carabineros pide ayuda, cuando un funcionario es herido y la forma en que salen estos antisociales para apretados cubriéndose con estos trabajadores. Por eso Carabineros no logra efectuar disparos, porque ellos también tienen que proteger la integridad de estos trabajadores, pero reciben la balacera. Pongámonos en el lugar de cuántos tiros puede disparar un armamento automático como una UCI, que es una verdadera metalleta. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo estos dos delincuentes, no se logra divisar su rostro, pero de todas maneras estos dos delincuentes salen cubriéndose con estos trabajadores, con manos arriba. Lo más probable es que en ese momento haya habido muchos gritos de estos trabajadores pidiéndole a Carabineros que no dispararan. Los quiero invitar nuevamente, es impresionante. Estamos entregando imágenes que se están llegando a través de nuestro teléfono WhatsApp de denuncia, con la gente que está también conectada con las pantallas de TVN, con este violento asalto que ocurrió hace algunos minutos en la región de la Araucanía, en la zona de Albarino. Audio del carabinero cuando reciben los impactos de bala, cuando se produce el intercambio de disparos, armamento automático de los delincuentes que se enfrentan con carabineros. El relato del carabinero herido, Cristian Gerren, con la metralleta. La UCI es una metralleta, hay que ver la cantidad de impacto de bala que debe haber recibido en las piernas. Sin embargo, él estaba dando la alerta también para que el otro carabinero que está en el kiosco ahí tuviera las precauciones cuando iban saliendo, Cristian. Sí, bueno, destacar, lo dijo el general de zona también, el gran profesionalismo de estos funcionarios que recibieron estas balaceras incesantes. No hay hasta el momento ningún trabajador herido y cabe la pena destacar el profesionalismo, porque usted está viendo la imagen ahí, carabineros que está parapetado en ese kiosco, que estaba afortunadamente cerrado, no había nadie al interior, los delincuentes saliendo con dos... ¡Gracias!